Bueno, pues se ha pasado de la tristeza por el Urbex, ahora está de subidón, ahora está en todo lo alto, ¿por qué? Buenos días, estamos en Landevené, que es un pueblecito que lo que tiene, no tiene mucho rollo turístico si venís buscando ver cosas, pero sí que tiene una cosa muy interesante para nosotros, que es un cementerio de barcos franceses que se dejaron abandonados durante la Guerra Fría. Así que anoche nos vinimos a dormir aquí, hemos dormido súper tranquilos, sin ningún ruido, en total calma, claro que el sitio no había nadie, y es un parking que está justo en la entrada, y os lo voy a enseñar antes de irnos a ver el cementerio de barcos. Buenos días, por lo menos, ¿nos ha dicho la rubia que vamos a ver barcos abandonados? Venga, sube que nos vamos. Hemos llegado no al mismo cementerio de barcos, porque no sabemos si se puede bajar, eso tiene pinta de ser bastante escarpado. Bajarse se puede bajar y tenéis un vídeo que es maravilla. A ver, se puede, se puede, pero claro, el vídeo que bajan, bajan dos chavales ahí con una toy, que se meten dentro. Portillo, si lo queréis buscar, entraron... Portillo Urbex, ¿no? Portillo, se llama Portillo el canal. Entraron el año pasado, para mí sería la fantasía de entrar ahí con una barca toy, pero la verdad es que la bajada es bastante chunguera, o sea, es para tener 20 años y ganas. Esto es para la ruta de los matados, no es. Bueno, que aquí hace un meandro, un río, ¿cómo se llama el río? No me acuerdo. Bueno, no hemos visto el río, ¿cómo se llama? Y lo que tienen son 10 barcos, no sabemos si son fragatas y no sabemos lo que son. Algunos son fragatas, otros son barcos que se utilizaban también en las bases submarinas, y son barcos de la marina francesa. Se abandonaron aquí después de la Guerra Fría, sobre los años 80. Y ahí siguen. Ahí siguen, a la espera de ser vendidos o desguazados, pero yo creo que ya después de 30 años esto no tiene pinta de ver. Sí, 30 o 40 años, esto tampoco van a vender. Molan mil, y lo que pasa es que, a ver, si queréis entrar, hemos visto vídeos, hemos visto fotos del interior, pero supongo que tendrás que nadar en la gel y las aguas estas. O lo mismo, gente que tiene un barquito y se acerca y ya está. O os alquiláis, os traéis un atoy. A ver, no creo que sea muy legal entrar, pero bueno. Pero bueno, que el sitio es curioso. No, no creo que sea muy legal. Este pueblecito que se llama Lefoy, también pertenece a la asociación esta de los pueblos más bonitos de Francia. Ahora os contamos si nos parece bonito o no nos parece bonito. De momento, la primera impresión es bastante buena. Es un pueblo que se fundó en el siglo XI y que principalmente se ha dedicado al comercio a lo largo de su historia. No os creáis nada. Os creáis todo porque yo todo lo contrasto. Entonces, os cuento que se ha dedicado principalmente a lo largo de la historia del comercio, ya que está abierta al mar, con este puertecito que tengo a mi espalda, y abierta a la tierra porque está conectada con distintas partes de Francia. Los comercios eran muy característicos. Ahora vamos a ver si todavía se mantienen las fachadas como hemos leído que ponen, porque las pintaban de colores muy llamativos para que la gente supiese que ahí era donde se vendían determinados productos o cosas que se fabricaban aquí. Aquí a mi espalda podéis ver lo que eran las tiguas casas de los comerciantes, las de aquí, que antiguamente estaban decoradas así como de colorines, y lo que se ha hecho para conservarlas, las he ido remodelando, han ido cubriendo las fachadas. Señor automovilista, lo estoy hablando. Las he ido recubriendo con placas de pizarra, pues para aparte de conservarlas, pues para cada uno darle la estética que más le gustaba. ¡Suscríbete al canal! Informativo Stuntrip. A lo tonto llevamos ya la mitad del viaje y ya hemos aprendido cosillas bretonas que os vamos a contar. Lo primero el tema del alojamiento. El alojamiento está complicado. El alojamiento, perdón, para los no autocaravanistas. Claro, a ver, es el sitio perfecto para venir con la casa a cuestas porque tienes mucha libertad de parar en cualquier sitio. Pero si venís de la forma tradicional, que es con un hotelito, hay pocos. Aquí lo que es estilo, a ver, en los pueblos, a no ser que sean pueblos un poquito más grandes, ciudades pequeñas, hoteles prácticamente no hay y lo que es estilo son los alojamientos rurales. ¿Tienen un nombre que Miguelito se lo sabe? Gite. G-I-T-E. Entonces, lo que recomendamos es que si vais a venir en temporada alta, que esto debe ser, salvo invierno, cualquier temporada. Sí, tiene que ser bastante turístico, primavera y verano, porque no tiene pinta de hacer mucho calor y hay zonas de baño, es muy bonito y demás. Entonces, lo mejor es que reservéis desde España o desde donde vayáis ahí, antes de venir. Y nuestra recomendación sería hacer base, dependiendo de los días que vengáis, pues en dos, tres sitios. Segundo tema del día, son de las campanas, de aquí de la iglesia. Los horarios. Los horarios. A ver, aquí, las tiendas, si queréis ir a comprar a un supermercado, pues están abiertos hasta las ocho, ocho y media, por ahí. Siete y media, ocho. Entre siete y media y ocho y media. Las grandes superficies cierran a las diez, como en España, pero luego no. En ciudades grandes. En ciudades grandes, sí. O sea, grandes superficies no vais a encontrar en un pueblo lejito, pero cuando veáis el Carrefour en una zona grande, eso sí que se va más tarde. Pero sí que lo que queréis hacer, comercio local y pues ir a una pescadería, a una carnicería, a comprar algo para, principalmente para hacerlo en la furgo, o si vais con el coche, para haceros unos sándwiches en una circuitería, ahí los horarios cambian. Sí. Por las tardes no abren y cierran por las mañanas. Abren pronto, abren solo a las ocho y media de la mañana, pero cierran como muy, muy, muy tarde a las tres. Y muchos sitios cierran a las doce, doce y media para comer y vuelven a abrir a las dos y media otra vez hasta las seis, seis y media de la tarde. Y el tercer punto que os queríamos comentar es el tema de... Que a lo mejor tenemos más a lo largo de la semana. Esto a mitad de viaje. Es el tema de las creperías. Las creperies. Si tú piensas en un crepe, por lo menos yo, y yo creo que muchos de los españoles... Yo pienso en ponerme gocho ahí de un crepe de Nutella. Claro, pues eso. Piensas en un crepe dulce, en un postre, o en algo que te comes a día a media tarde. Aquí no. Aquí los franceses, o al menos los bretones, pero vamos, pasa en Francia, los comen tanto dulces como salados y de hecho hemos visto mucha gente a mediodía que van a las creperies, se piden uno de jambon mes formach y se lo zampan. Entonces si veis... Jambon mes formach, jamón y queso. Jamón y queso. Si veis creperies, o sea, restaurantes que pone creperie, podéis entrar a comer porque podéis comer de primero uno salado y luego uno dulce de postre. Tienen ensaladas también, pero vamos, lo típico es ir a una creperie y comer, comer. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, no sé si en anteriores vídeos, no sé si lo hemos grabado aquí o solo ha sido en Instagram, hemos visto a esta señorita tan maja pasar del enfado y del agobio porque no podía conducir la auto porque todo era un problema, había túneles, había gente de frente a ser feliz. Hoy ha pasado de estar triste porque hemos sido un urbex muy top al cual no hemos podido entrar. Porque salen reformas y justo acaban de llegar los señores de las reformas porque si no, sí que me meto porque las ventanas eran plásticos. Si no, ahora mismo estaría viendo un vídeo de urbex. Y no descarto que pueda volver a entrar. Bueno, pues se ha pasado de la tristeza por el urbex. Ahora está de subidón. Ahora está en todo lo alto. ¿Por qué? Porque yo había visto en Instagram que en Francia había en las áreas de servicio unas máquinas para hacer pizzas y entonces la había dicho a Miguelito. Yo no me voy de Francia sin comerme una pizza de esas. Claro, y justo lo acabo de decir. Estaba súper triste con lo del urbex y he dicho pues ahora me comería una pizza de estas de tenderete. Ha dicho hoy sería un buen día para comerse una pizza de esas. Hemos dicho a saber, ¿sabéis qué bruja? Bueno, pues ella cuando piensa cosas ha hecho así y ha parecido que voy a coger una pizza de aquí. voy a hacer la cata, tiene buena pinta y huele bien. Está buena. Os fijáis en el detallito. ¿Qué detallito? Bretaña y Nero 2023. Y pone Beretazne no porque seamos unos modernos sino porque se nos acababan las letras y lo poníamos en español. Mentira. Y luego otra cosa. Mentira. ¿Por qué no venía la ñ? Le he dicho vamos a comprar un bollito. Hola, ¿qué tal? Mirad cómo vienen los Leclerc. Todos estos Leclerc 3 euros a 50 céntimos. Hoy estamos viajando de otra manera. Nos lo estamos tomando con más calma. Estamos haciendo el slow travel que llaman porque cuando uno viaja con la casita tampoco puedes estar todos los días bueno, ni con la casita ni con los pies ni en avión. No puedes estar todo el día piñón porque necesitas un poco de relax. Así que hoy lo que estamos haciendo es desvío que vemos que nos llama la atención allí que vamos. Hemos terminado en este cható que se llama el cható de Tonquedet. Chato, aquí en Bretaña hay un montón en Francia hay un montón chato significa castillo. Los tenéis de todos los tipos que han sido militares que han sido palacios de princesas de príncipes de mansiones. Ahora mismo muchos de ellos han estado abandonados durante unos años y han sido comprados unos de forma privada y otros por patrimonio. Este por ejemplo se puede visitar de abril a octubre cuesta 6 euros y si queréis visitas guiadas se pueden concertar. y si queréis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí en Plumanac Hemos venido a verlo de la costa de Granito Rosa Eso lo puedes aparcar En una zona de Autocaravanas Y que se supone que es de pago, pero No vemos nada Igual nos pasa igual que nos pasó En la duna de Pilat, que si no habéis visto el vídeo Os lo dejamos por aquí arriba Que Mejor lo veis lo que pasó Desde el aparcamiento de esta autocaravana Sale un senderillo Que dice que tardas el pueblo 10 minutos Y esperemos que podamos llegar a la costa Porque realmente Lo que más nos interesa La costa de los pueblos Y queremos ver La costa de Granito Rosa Un esquimal Hace un frío polar Que ya sabéis porque Si veis esto Que os acabo de enseñar Miguelito Ya sabéis porque Se llama la costa de Granito Rosa Porque todo está lleno de estas piedras Las hemos visto también En los jardines de las casas Están por todas partes Son rositas Y también están aquí En esta zona del mar Solo espero Que estéis viendo esto Calentitos en el sofá De vuestra casa Porque estamos pasando un frío Para que veáis la costa rosa Esta que no veáis Tras una ardua y larga investigación He llegado a la conclusión De que a finales de enero Este parking es gratis Nos saltamos Plumanac Porque aquí No nos quieren mucho Los de las casitas Que hemos intentado Entrar en el pueblo Y a ver primero No hay ni Dios Porque estamos en enero Hace un frío que te mueres Y solo tienes el aparcamiento ese Que entendemos que es gratuito Porque no hay ningún sitio Donde pagar ni nada Y tienes que dejar ahí La casita Que está a tomar por saco de todo Y ir caminando Primero hacia lo de la costa de Granito Que es lo que hemos hecho Y luego la otra dirección Hacia el pueblo La hemos intentado acercar un poco Y todo el rato Prohibido estacionar Prohibido parar Galibos Y tener aros recomendados No puedes ni entrar en el pueblo Así que Sí Así que nada Nos vamos a otro sitio Donde nos quieran más Último pueblecito del día La Roche de Rien Este pueblo sabemos Que se dedicó principalmente Fue un pueblo muy próspero Hasta mitad Mitad del siglo XX Y que se dedicó principalmente Al comercio de lino y de pizarra Luego también Con la fortaleza Perdón Con la ciudadela De la que hoy prácticamente No queda nada Solo queda la La ermita Una capilla Desde ahí se controlaba El tránsito del río Del río Yaudí Que a través de los veleros Transportaban Sal Lino Y vino Y desde aquí Bueno Eso de primeras Y luego al final La pizarra Y desde aquí Lo que hacían controlar el paso Comerciantes Está dividida en dos zonas En dos barrios El barrio alto El barrio bajo En la parte baja Donde estaban Los traperos Y los techadores Y casitas de colores Y en la parte alta Se encuentran maderas Perdón Casitas de madera Casas con fachadas de madera De los siglos entre XV y XVII Está súper guay Que te ponen En las calles Supongo que De las que tengan Fotos Pues te ponen Una foto antigua De cómo era la calle Siglos A ¡Gracias! 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 Lo poquito que intuís Aquí detrás A oscuras Es la iglesia de Santa Catalina Construida en el siglo XIII Aunque a lo largo De la historia Ha surgido distintas remodelaciones Durante la guerra de sucesión Esta iglesia se fortificó Que no os imagináis Como es una iglesia fortificada Porque esta ya no mantiene La fortificación Pues os dejamos Nuestro vídeo De las iglesias fortificadas De Visby en Rumanía Para que lo veáis Vídeo, vídeo No sé dónde es Y vamos a haber ido A la capilla de la antigua De lo que queda De la ciudadela Para ver si hay Vistas sobre el río Y eso Pero hemos decidido Que no Aparte Que no está iluminado Que está oscura Porque la noche es oscura Al verga horrores Está lloviendo Cada vez Está lloviendo Y no tiene pinta De que se vea nada Porque la parte baja El pueblo estaba bastante poco iluminada Así que Vamos a ir hacia Nuestro hogar sobre ruedas Y dormir No sé dónde dormiremos En algún sitio ¿Dónde lo verán? En este vídeo En el próximo Yo que sé Yo ya he perdido la noción De lo que estamos En los mejores cines En el próximo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.